Para la preparación del almíbar de míspero utilizaremos materiales e insumos. Como insumo principal tenemos a los mísperos, canela, azúcar y agua. Y como materiales tenemos un recipiente, un cucharón, un colador y una balanza manual. Y para guardar el almíbar ya preparado un recipiente. También tenemos olla, cocina y gas. Y como equipo de protección personal tenemos guantes, guardapolvo, mascarilla y gorra. ¡Gracias! Después de haber seleccionado, pesamos un kilo de mísperos. Procedemos a lavar los mísperos hasta que queden bien limpios. Hicimos servir litro y medio de agua para adicionarle el kilo de mísperos previamente lavados. Hicimos servir hasta que desprenda la cáscara del mísperos. Transcurrido los 15 minutos empezamos a observar que el míspero se está zancochando. Transcurrido por una hora observamos que la cáscara se ha desprendido del fruto, la cual procedemos a pelar. Después de haber realizado la cocción por una hora, procedemos a pelar y a despepar los mísperos. Ahora procedemos a vertir el míspero en el agua que habíamos usado anteriormente para cocer los mísperos. Ahora, pesamos 200 gramos de azúcar. Voy a agregar un trozo de canela, seguidamente de 200 gramos de azúcar. Removemos hasta obtener una consistencia ligosa. Después de una hora de cocción, obtuvimos nuestro almíbar de mísperos. Y tenemos que retirar la canela para poder vaciar en el recipiente de vidrio. Mísperos. Gracias por ver el video